Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa en SNS. Saludamos a nuestros televidentes en el eje cafetero y norte del valle. Por ahora los invitamos a conocer los hechos más destacados para hoy miércoles 21 de julio. En operativos de allanamiento realizados por la policía y la fiscalía en el área metropolitana de Pereira, fueron capturadas siete personas a las que señalan de infiltrar la movilización social para cometer algunos actos vandálicos. La jornada del 20 de julio transcurrió en completa calma, pero al caer la noche se registraron desmanes en dos sectores de la ciudad de Pereira. Desmanes que dejaron 21 detenidos y cinco policías lesionados. Subió a 93 el número de policías heridos en protestas del 20 de julio. Por otro lado, judicializarán a una persona por daño a la estatua de Francisco de Paula Santander en Manizales. En el municipio de Belén de Umbría fue capturado un hombre que era requerido por las autoridades, señalado de actos sexuales abusivos en contra de su propia nieta menor de edad. Habitantes de calle que se encuentran en sus procesos de resocialización participan en actividades de mantenimiento y limpieza en la capital risaraldense. Con una millonaria inversión proveniente de regalías y gestionado por la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, el Hospital San Vicente de Paula ahora cuenta con nuevos equipos que garantizarán una mejor atención a los habitantes del municipio de Las Araucarias. Fueron capturadas siete personas, presuntos integrantes de la primera línea en Pereira, señalados de afectar la infraestructura de la ciudad y agresiones a funcionarios públicos. La Policía Metropolitana de Pereira presentó ante medios de comunicación a siete personas señaladas de cometer varios delitos infiltrando la movilización social. Estas capturas se desarrollaron en articulación con la Fiscalía. Donde en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un trabajo y una labor investigativa, se logra, mediante seis registros de allanamiento, la captura de siete personas pertenecientes a lo que ellos se denominan ser primera línea, donde los capturados se encuentran sus líderes, los cuales son conocidos como Pitbull, MT y DILA. Es de anotar que a estas personas se les indican seis delitos, los cuales son concierto para elinquir, hurto, empleo, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra el servidor público y daño en bien ajeno, constreñimiento ilegal y perturbación en servicios de transporte público, colectivo o oficial. Estas personas son sindicadas de cometer los hechos delictivos que han sucedido desde el 28 de abril. Según las autoridades, fueron decomisados elementos que probarían la participación de los detenidos en actos vandálicos. Se sigue también en la investigación de este caso, de igual forma en las capturas se hicieron unos decomisos de unos elementos celulares, máscaras, canicas, entre otros elementos. Por el momento estas personas están siendo judicializadas y dejando a disposición de autoridad competente. Estas personas son las que se les están sindicando los hechos vandálicos o los delitos que se presentaron desde el 28 de abril. Se realizaron seis registros de allanamiento donde se capturan a estas siete personas, de las cuales seis fueron acá en el área metropolitana de Pereira y una de estas personas que dice ser uno de sus líderes fue capturada en la ciudad de Bogotá. Autoridades en el área metropolitana de Pereira entregan reporte del comportamiento ciudadano durante las manifestaciones sociales en el marco de la celebración del 20 de julio. La jornada de movilización del 20 de julio en el área metropolitana de Pereira transcurrió de manera pacífica y con una nutrida participación. Infortunadamente, al caer la noche, en dos sectores de la ciudad se registraron alteraciones de orden público. La policía metropolitana de Pereira se permite dar a conocer el balance de los hechos de protesta social del día 20 de julio del año en curso, donde se realizan 12 actividades de protesta, entre las cuales están enmarcadas ocho concentraciones, dos marchas y dos disturbios. Es de anotar que toda la actividad de protesta estaba pacífica hasta las seis de la tarde, donde desafortunadamente en dos sitios, en el sector de la independencia y en el sector del viaducto, unas personas empiezan a realizar unos hechos delictivos, donde los resultados son 21 capturas, dos menores aprendidos y un menor más dejado a disposición de bienestar familiar. Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, varios uniformados resultaron afectados en medio de los enfrentamientos. De la misma forma, se nos presentan cinco policiales lesionados y la afectación a un establecimiento de comercio. Estas personas capturadas están siendo judicializadas y dejadas a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional siempre acompañará y estará pendiente de todas las actividades de protesta que se realicen en forma pacífica y tranquila. En el municipio de Belén de Umbría, fue detenido un hombre por el delito de acto sexual con menor de 14 años de edad. El detenido fue enviado a la cárcel. En controles de uniformados de la Policía, fue capturado un hombre que era requerido por las autoridades, señalado de cometer actos sexuales abusivos a su nieta menor de edad. Gracias a los controles y verificación de antecedentes realizados por parte de las patrullas de nuestros cuadrantes, se logró la captura en el municipio de Belén de Umbría de una persona quien tiene en su contra orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años de edad. La detención se dio momentos en el cual la patrulla realizaba solicitud de antecedentes a personas en inmediaciones de la vereda La Planta, sector El Bosque, jurisdicción del municipio de Belén de Umbría, donde la central de comunicaciones informó sobre la orden de captura que tenía en su contra. El detenido, una persona de 52 años de edad, al parecer, en el año de 2019, en la vereda La Dispensa del municipio de la Unión Valle del Cauca, aprovechaba los momentos que quedaba a cargo de la nieta de nueve años de edad de su pareja sentimental y realizaba tocamientos. Asimismo, le mostraba videos pornográficos, insinuándolos que hiciera lo mismo que se mostraba en estos videos, hechos que siguió cometiendo en el año 2020 cuando ya estaban radicados en el municipio de Belén de Umbría. Por este aberrante caso de violencia sexual a una menor de edad, el hombre fue dejado detenido en un centro carcelario. Tras los diferentes acosos y tocamientos, la menor le contó a su señora madre lo que venía sucediendo desde hace algún tiempo. Inmediatamente fue instaurada la denuncia que conllevó a las investigaciones pertinentes que arrojaron la orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El detenido, quien fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, le fue dictada medida de aseguramiento en el centro carcelario del municipio de Anserma, Caldas. El Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal cuenta con nuevos equipos para la atención oportuna y eficaz de los pacientes. Con recursos de regalías y gracias a la gestión de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, fueron adquiridos nuevos equipos para la atención de pacientes en el Hospital San Vicente de Paúl, donde mejorará la calidad del servicio y lo hará más seguro. Bueno, sí, una satisfacción muy grande para el hospital, la gestión hecha por el señor alcalde, por medio del sistema de regalías, de lograr que se hiciera una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos en equipos biomédicos para nuestra institución. Nuestro hospital, que es un hospital de primer nivel para una población muy grande, como la de Santa Rosa de Cabal, que podemos decir que estamos cercanos a 80.000 habitantes, ha querido migrar la institución hacia prestar servicios de segundo nivel. En eso hay un querer, no solamente del señor alcalde, sino también del señor gobernador, y estamos encaminados en este sentido. Por eso, estos equipos van a permitir que los procesos de habilitación se faciliten y nosotros podamos entrar, a más tardar en el segundo semestre de este año o el año entrante, a prestar servicios de segundo nivel, que es una solicitud desde hace mucho tiempo que viene haciendo la comunidad del municipio de Santa Rosa. Gracias a esta inversión se podrán ampliar algunos servicios médicos que antes requerían de un traslado a otros centros asistenciales de la zona. Algunos equipos vienen a reemplazar, otros que ya por obsolescencia deben ser cambiados, como las camas hospitalarias, y otros equipos nuevos que nos garantizan una atención y una prestación de servicio mucho mejor para nuestra comunidad, como son el equipo portátil de Rayos X, que va a permitir que muchos pacientes que tienen dificultades o por el tema del COVID no deben de ser desplazados a otros espacios, se les tomen sus placas radiográficas en la misma cama, en la misma habitación. Igualmente, hemos adquirido otros equipos necesarios para la prestación de servicios, como es un ecógrafo de tecnología de punta, que va a permitir también que se hagan exámenes ecográficos de muchas modalidades en todo el organismo. Y adquirimos también un monitor fetal necesario para poder atender a nuestras embarazadas de la mejor manera posible. Y como le digo, una serie de equipos que vienen a fortalecer la atención general de nuestra institución, como son pulsoxímetros, monitores de signos vitales, que también van a garantizar que pacientes que por alguna circunstancia, como nos ha pasado en estos días con el tema del COVID, hemos tenido que mantenerlo en nuestra institución con apoyo respiratorio y con monitoreo permanente para ser remitidos en un momento oportunamente, sin dejar que se corran mayores riesgos por estar hospitalizados acá. Pero que por efectos de la congestión que se dio a nivel de tercer nivel, pues no los podíamos enviar inmediatamente. Todos estos equipos van a fortalecer esa atención que queremos dar y sobre todo garantizar que cuando presentemos o cuando nos vengan a hacer la visita de habilitación para habilitarnos, valga la redundancia, las actividades de segundo nivel, pues ya cumplamos con muchos de los requisitos. Pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas, pues les vamos a dar unos tics y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. En Pereira, la cultura no se detiene. Ya son nueve corregimientos y 18 comunas del municipio con acceso a los procesos de la Escuela de Formación Cultural. 6,532 niños, jóvenes y adultos, beneficiarios de las áreas de música, danza. Los kits de insumos agropecuarios son sentimiento de todos. Con una inversión de 3,499 millones de pesos, la Gobernación de Riseralda ha entregado a los productores agropecuarios insumos y elementos para fortalecer sus cadenas productivas. 1,900 familias campesinas productoras de plátano, aguacate, panela, maíz, frijol, mora, lulo, hortalizas y plantas bioseguras se han beneficiado en los 14 municipios del departamento. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Educación, viene avanzando en un proceso de entrega de 1,900 tablets a más de 40 instituciones educativas que hasta la fecha han recibido sus tablets para así garantizar a nuestros niños, niñas y jóvenes el acceso a la educación. Estas tabletas nos van a ayudar para que ellos puedan tener conectividad y puedan recibir sus clases. Ya con esto nosotros completaríamos beneficio para casi 70 estudiantes. Con lo tanto, estas tablets van a complementar los procesos que vamos a adelantar en la institución y que estamos planeando en este momento. Entonces, bienvenida a estos equipos tecnológicos que van a ser de gran ayuda para nuestra institución. ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días. Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere. Este será el pico y placa que regirá para este jueves 22 de julio. Hora de conocer el estado del clima según reportes del IDEAM para este jueves 22 de julio. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! En hechos regionales, dos capturados y ocho comparendos en Armenia tras movilizaciones del pasado 20 de julio. Fue el saldo que reportó el coronel José Luis Ramírez, comandante de la policía del Quindío. A pesar de este registro, el oficial resaltó el buen comportamiento de los manifestantes durante la mayor parte de la jornada pues el balance fue positivo respecto a la marcha que inició desde el Estadio Centenario y que iba liderada por grupos indígenas, activistas y barristas de la ciudad. De igual forma, se realizó una concentración en la Plaza de Bolívar por parte de centrales obreras y sindicatos con el fin de realizar pedagogía sobre el paro nacional en Armenia y los reclamos que se vienen haciendo ante el Gobierno Nacional. En este sentido, Dimas Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó que se realizarán más labores pedagógicas en el departamento. Para dar a conocer los proyectos presentados por el Comité Nacional, el paro referentes a la matrícula cero, fortalecimiento de la red pública de salud, dignificación y formalización laboral. No obstante, las alteraciones de orden público se presentaron en horas de la noche en el sector del puente La Cejita, donde varios jóvenes bloquearon la vía quemando llantas, según la versión de las autoridades, habrían intentado agredir a los uniformados. Por estos hechos fueron realizados ocho comparendos, además de dos personas que resultaron capturadas por violencia contra servidor público y daños en bienes del Estado. Con un plantón en la Plaza de Bolívar de Calarca, en la tarde del pasado lunes 19 de julio, funcionarios del Hospital La Misericordia, el segundo más importante del departamento, denunciaron que continúa el despido masivo de contratistas. Las EPS adeudan 11.000 millones de pesos al centro asistencial y ninguna autoridad administrativa del departamento ha hecho algo para salvar el importante hospital de segundo nivel. El cierre de algunos servicios ha llevado a que la ciudadanía se una a los funcionarios de la misericordia y pidan por qué no se cierran definitivamente. Fue así como en el plantón también participaron usuarios, líderes comunales y diferentes sectores del municipio. Se ha reclamado la intervención urgente de autoridades de salud del orden nacional y de voluntad política del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, que hasta ahora solo ha aplicado medidas inútiles e insuficientes que no parece tener el liderazgo que se necesita de un gobernador para salvar el hospital. Tampoco ha habido pronunciamiento de los congresistas quindianos que, como siempre, brillan por su ausencia en las situaciones donde más los necesita el departamento. Médicos que fueron despididos del hospital La Misericordia ahora denuncian que no les quieren reconocer los días y las horas que estuvieron en las protestas donde exigían que les cancelaran los tres meses de salario que les adeudan. Según las directivas del hospital y la firma temporal Soluciones Edictivas, se argumenta ausencia laboral para no pagarles. El pasado martes 20 de julio se vivió una nueva jornada de movilizaciones en Manizales, que comenzaron desde el sector de El Cable, las cuales recorrieron la avenida Santander hasta llegar a la plaza de Bolívar. Dicha jornada transcurría en paz hasta que un grupo en el sector de fundadores decidió tumbar la estatua de Francisco de Paula Santander. Después de este acto protagonizado por una minoría, la mayoría de marchantes siguió su recorrido hasta la plaza de Bolívar, en donde se tenía previsto realizar un concierto sinfónico como acto de protesta, que tan solo pudo realizarse unos minutos, ya que se presentaron disturbios en el sector por la presencia del ESMAP. Los manifestantes argumentaron que fueron atacados con gases lacrimógenos y aturdidoras, lo que obligó a que los marchantes y los músicos salieran corriendo del sector. Cuando se iba a trasladar una de las personas que dañaron presuntamente el monumento antes referido, empezaron a lanzar algunos manifestantes, bombas, molotov, así como elementos contundentes como piedras, por lo cual hubo que intervenir por parte del ESMAP. Un grupo de marchantes se movilizaron nuevamente desde el centro hasta el sector del Cable, donde a la altura de los Rosales se dieron nuevos enfrentamientos, al punto que algunos jóvenes fueron capturados y una mujer quedó lesionada en su frente por un elemento que fue arrojado por los agentes del ESMAP, lo que ocasionó una lesión considerable en su rostro. Otro de los hechos que marcó la jornada de protesta se dio cuando otro grupo de manifestantes vandalizaron una obra en construcción y el supermercado de Olímpica de la Plaza 51. En el sector del Cable, un grupo de 100 manifestantes realizaron un plantón de forma pacífica en ambos carriles, pero en la noche un grupo de ellos se enfrentó a la policía, que de acuerdo con la alcaldía de Manizales, atracaron el CAI y lanzaron elementos contra los agentes de la policía, lo que obligó a la intervención del ESMAP en el sector y en la unidad deportiva Palo Grande. El resultado, trasladamos 36 personas al CTP, asimismo 17 menores de edad al centro de recepción de menores y presuntamente algunos de ellos estaban bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Un vehículo particular iba transitando y allí le hicieron daños a este vehículo, por lo cual se judicializó a una de las personas que cometió este hecho. Casi un centenar de policías resultaron heridos en todo el país durante las protestas que se llevaron a cabo el pasado martes 20 de julio. La cifra fue actualizada en la mañana de este miércoles por el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Seguridad Ciudadana de la institución, quien entregó un balance de la jornada de manifestaciones. Acabó la realización de 220 actividades, entre ellas 146 concentraciones, 54 marchas, con la participación de más de 39 mil ciudadanos, en 102 municipios, 26 departamentos. De esta es fundamental resaltar el buen comportamiento de todos los ciudadanos hasta cerca de las 4 de la tarde, donde no se presenta ninguna afectación del orden público y de la tranquilidad ciudadana. Posterior a esto, infortunadamente, específicamente en la ciudad de Bogotá, Cali, de igual manera Pasto, Ipiales, Popayán, y algunos municipios y ciudades de la costa atlántica, se presentan desmanes, lo cual generó el traslado por protección de 59 ciudadanos, la aprehensión de 6 personas, de igual manera la intervención en 93 oportunidades por parte de nuestro Escuadrón Móvil Antidisturbios, al presentarse no manifestación pública y pacífica, sino la comisión de delitos que violan el Código Penal colombiano, el cual genera necesariamente la captura de 48 personas, 47 en flagrancia, una por orden judicial. El mayor general indicó que además que en medio de las intervenciones resultaron lesionados 93 uniformados, 37 de ellos en Bogotá, 18 en Cali, 8 en Envigado, 5 en Neiva, 4 en Pasto, 4 en Bucaramanga, 3 en Pereira, 3 en Popayán, 3 en Fajatativá, 2 en Medellín, 2 en Buga, 1 en Florencia, 1 en Ibagué, 1 en Armenia y 1 en Montería. Un acto vil, un acto cobarde por parte de un delincuente cuando ataca por la espalda a una dama, a una mujer de nuestro escuadrón móvil antidisturbios y posterior a esto debe recibir atención médica y estamos atentos para ser llevada a medicina legal para la respectiva incapacidad. Por este hecho, la Policía Nacional, articulada con la Alcaldía de Medellín, se ofrecen hasta 10 millones de pesos para lograr identificar y judicializar a esta persona. En la jornada también resultaron afectados el Colegio de la Policía, Nuestra Señora de Pátima, en Popayán y la sede de la URI de la Fiscalía en esa ciudad. A nivel nacional fueron vandalizados cinco infraestructuras del gobierno, ocho CAIS y se presentó el derribamiento de la estructura de Francisco de Paula Santander en Manizales. De acuerdo a las labores de inteligencia, de verificación, se logra establecer que muy seguramente hay algunas concentraciones, algunas manifestaciones, marchas en la ciudad de Bogotá, la ciudad de Cali, de igual manera en Neiva, Ibagué, Pereira, pero los dispositivos de nuestra Policía Nacional continúan activos y continúan habilitados en todo el territorio nacional con el fin de evitar que se presenten desmanes y actos criminales o delincuenciales. Una jornada en la que primó la protesta pacífica, pero al final del día reaparecieron los actos de vandalismo, especialmente en Bogotá y Cali. Según cifras de seguridad ciudadana, unas 16.000 personas participaron en las protestas. La mayoría de ellos hizo uso de su derecho a la protesta pacífica y en varias regiones fueron predominantes los actos culturales y los espectáculos musicales. No obstante, al caer la tarde empezaron a reportarse incidentes y desmanes que dejaron al menos 16 civiles y 21 policías lesionados, así como 22 capturados. En Bogotá, los disturbios al finalizar la jornada dejaban varios establecimientos comerciales afectados, así como la infraestructura de Transmilenio. En Cali, la ciudad más golpeada por la violencia desde el que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril, los violentos aparecieron al caer la tarde en el sector de la Loma de la Cruz, donde durante la mayor parte del día se habían visto manifestaciones artísticas y culturales. Desde las primeras horas de la mañana se pudo observar una ciudad solitaria en la que más de 3.000 efectivos de la fuerza pública tenían custodiadas las calles y puntos estratégicos de la ciudad. En cuanto a concentraciones, la Loma de la Cruz, que se había convertido en uno de los epicentros de protesta en las últimas semanas, reunió a cientos de personas que participaron en actividades culturales y artísticas. Sin embargo, en la calle 5 con carrera 10 se presentaron algunos enfrentamientos. En cuanto a Medellín, donde había temor por posibles infiltraciones del ELN que podrían terminar en ataques a la infraestructura de la ciudad, según información de inteligencia, hubo dos marchas. La primera salió desde el Teatro Pabloto Bonuribe y recorrió las calles del centro de la ciudad. Esta transcurrió con total tranquilidad y finalizó hacia el mediodía. La marcha estuvo acompañada por silleteros de Santa Elena. La segunda arrancó desde el Parque de los Deseos en la zona norte y fue convocada por la llamada Primera Línea. Esta que tenía como destino Parque del Río terminó con enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD. En Barranquilla, donde 1.200 unidades policiales estaban custodiando la ciudad, no se reportaron alteraciones del orden público, más allá de algunos daños a los semáforos por parte de los manifestantes que iban rumbo a la rotonda de la calle 17. En ciudades como Papayán, Neiva y Bagué, finalizando la tarde se presentaron algunos enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD. Las extraordinarias lluvias que han sufrido en los últimos tres días la provincia central de China de Henan han dejado ya al menos 25 muertos, 7 desaparecidos y escenas sobrecogedoras de gente atrapada en el agua hasta el pecho, en vagones de metro inundados. Hasta este martes pocos pensaban que la lluvia se iba a nacer para tanto, pero cuando empezaron a publicarse anoche las primeras imágenes de Qingchuan, la capital de Henan, en las redes sociales chinas todas las alarmas se dispararon. La ciudad registró ayer lluvias torrenciales como venía sucediendo desde el sábado pero entre las 4 y las 5 de la tarde se alcanzó un pico de 201,9 litros de agua por metro cuadrado, una tromba inisutada de la que había registros hasta entonces en Shenzhu de 7 millones de habitantes ni en toda China. La mayor precipitación conocida hasta el momento en la ciudad se había desatado en 1975 con 198.000,5 milímetros por hora y metro cuadrado. Desde el domingo la lluvia que caía en Henan registró una medida de 445 milímetros y el martes se alcanzaron en la capital entre 500 y 657 milímetros según el Observatorio Meteorológico Central. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNC Noticias. En el eje cafetero hacemos un trato no a la trata. seguimos liderando con todas las autoridades la atención y este mensaje importante para que nuestros niños y niñas todos nuestros familiares no se vean involucrados en estas redes nacionales o internacionales que cometen este terrible delito. En el gobierno de la ciudad este año hemos atendido cuatro casos dos de Turquía uno de México y un caso interno. les hemos prestado toda la asistencia social económica y médica y los hemos articulado para que tengan una mejor opción de vida. Desde el terminal de transportes de Pereira en compañía del gaula militar eje cafetero y estamos adelantando la campaña yo no pago yo denuncio todos contra la extorsión y contra el secuestro denuncie al 1-47. Educación para todos 5.371 computadores portátiles han sido entregados por la gobernación de Riseralda en alianza con Mintic y computadores para educar en las instituciones educativas del departamento. Más de 2.200 millones de pesos han sido invertidos en este objetivo de la administración departamental para reducir la brecha digital de 7 a 2 estudiantes por computador. Gobernación de Riseralda Sentimiento de Todos Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza acomplejado porque sufre enfermedades extrañas vicios padece de esclavitud al juego no le rinde el dinero está desempleado amargado confundido amenazado mala suerte en todo puede verme lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros Su Destino y Los Sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida ¿qué es lo que le conviene? ¿qué no le conviene? ¿en amores? ¿viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros Su Destino y Los Sueños por CNC el canal de nuestra gente ¿quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del eje cafetero CNC el canal de nuestra gente Rizaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID porque la salud es sentimiento de todos Gobernación de Rizaralda de Rizaralda de Rizaralda ¡Ah! de Rizaralda ¡ipsat 유ricion ¡Ch 모두! ¡Ah! 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 En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo Están en síntesis En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde Con reemisión los martes a las 9 de la noche Por el canal CNC Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial Para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC Donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal Donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita Que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros El colegio como tal se está preparando para recibir los estudiantes En la nueva metodología de presencialidad En el cual estamos arreglando la parte de pinturas Estamos arreglando baterías sanitarias, cielos rasos, adecuación de oficinas Algunas aulas, construcción de salas de sistemas Y estamos haciendo unas adecuaciones para poder atender a la población con discapacidad Tanto en señal ética como en unidades sanitarias para niños con discapacidad Rizaralda se reactiva para todos La gobernación de Rizaralda lanzó con el Banco Agrario una línea de crédito especial Para los microempresarios formales y no formales afectados por la pandemia Más de 4 mil millones de pesos están disponibles en esta línea de crédito Que tiene una tasa compensada por la gobernación de Rizaralda Consulte todos los detalles en www.risaralda.gov.co Informes en el 316-360-0620 Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos En operativos de atención a habitantes de calle en Pereira Se busca que dicha población haga parte de las granjas de la Secretaría de Desarrollo Social Para iniciar un proceso empresarial y social Dentro del programa de las granjas para la resocialización de habitantes de calle Que opera la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira Se vienen adelantando varias campañas que buscan vincularlos en diferentes actividades Es muy bueno poder contribuir donde es un parque muy lindo Un parque que es un emblema de la ciudad de Pereira Donde algún día lo buscábamos, era para consumir o para dormir Y ahora poder venir y poder hacer parte de un grupo de limpieza De ayudar a limpiar, recoger basuras, de organizarlo Entonces es un orgullo como pereirano poder hacer estas labores Es muy importante, ya que gracias a Dios tenemos la oportunidad El agradecimiento principalmente para el señor alcalde Para todo este grupo de personitas, doctoras, profesionales Que hacen real el estar día a día Brindándonos ese amor, ese calor de hogar, ese cariño En todo este proceso Entonces para nosotros es un orgullo poder hacer parte de Urbano Que además de ser una fundación de parte de la alcaldía Es un hogar donde nos ayuda a retomar el control de nuestras vías A dejar las calles En estas actividades los habitantes de calle trabajan en su resocialización Para dejar la indigencia y volver al seno de sus familias Y por eso trabajamos con personas que en algún momento fueron habitantes de calle Para poder devolverle a la sociedad Y poderle devolver a nuestra ciudad espacios más sociales y más lindos Pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información En Pereira la cultura no se detiene Ya son nueve corregimientos Y 18 comunas del municipio Con acceso a los procesos de la Escuela de Formación Cultural 6.532 niños, jóvenes y adultos Beneficiarios de las áreas de música Danza, teatro, artes audiovisuales Exploración multisensorial Lectura, escritura y oralidad El acercamiento con las comunidades es el camino para potenciar la cultura Y generar procesos de largo plazo Educación para todos Con el programa Riseralda Profesional La gobernación del departamento está transformando vidas Hoy son 1.638 los jóvenes que estudian becados Carreras técnicas, tecnológicas y profesionales En alianza con 10 universidades de la región Gobernación de Riseralda Gobernación de Riseralda Sentimiento de todos Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Haz tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago Y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial Para que se conecten a partir de este jueves Al canal CNC Donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas Bienestar animal Donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando A lo que está viviendo el mundo Ahorita que todos quieren tener mascotas Pero no sabemos educarlas Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo Recuerde que no educamos mascotas Educamos familias para que entiendan el mundo de los perros ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 Y recibe al instante la mejor información del eje cafetero CNC, el canal de nuestra gente ¡Gracias! 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 Estas iniciativas buscan hacer contrapeso a los proyectos que presentará el Gobierno Nacional, pues según dijo el senador Alexander López, es una propuesta cosmética que no resuelve el problema de las violaciones que se han denunciado en medio de las manifestaciones. El presidente Iván Duque instaló este martes 20 de julio las sesiones ordinarias del Congreso de la República para la legislatura 2021-2022 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Duque pronunció un discurso en el que se refirió a sus tres años de gobierno y a la hoja de ruta para lo que resta de su administración, un sermón marcado por los constantes aplausos por parte de sus aliados en el Congreso. Habló de salud, economía, educación en su proyecto de inversión social en el marco de la reforma tributaria y sobre el derecho a la protesta pacífica. En este último dijo que su gobierno defiende el derecho a la manifestación social, pero una vez más ratificó su postura frente a las movilizaciones que incluyen bloqueos. No existe el derecho a interrumpir las oportunidades de la vida de los demás, no existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, afirmó. Esa obstrucción es un delito sin ambivalencias, sin licencias morales y óiganmelo bien, los bloqueos, los bloqueos, los bloqueos no son cortes de ruta, los bloqueos son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. Después mostró su respaldo a la fuerza pública y resaltó la labor y el respeto a los derechos humanos por parte de los uniformados durante los meses de protesta en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. Debemos rechazar la violencia venga de donde venga y quiero dejar claro que nuestra fuerza pública está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos y por eso al tiempo la respaldamos, la fortalecemos y la exigimos. El jefe de Estado aplaudió su labor, así mismo como los congresistas presentes, quienes ovacionaron con gritos en tres ocasiones a los altos mandos presentes. Duque pidió rendirles homenaje, pero el momento no pasó sin tensión, hubo un contraste político. El reconocimiento a la labor de los uniformados desató la reacción de congresistas de la oposición, que exhibieron una bandera invertida y lanzaron gritos de asesinos. En medio de la tensión continuó el discurso del mandatario. He dado claras instrucciones para que todos los miembros de la fuerza pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica. Y también les he dado instrucciones precisas para actuar con contundencia, utilizando todas las herramientas de la Constitución para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas. Por medio de sus redes sociales, la senadora Paloma Valencia compartió un video acompañado de la frase. Mientras el Congreso en pleno aplaude a nuestras Fuerzas Armadas y les agradece su labor y sacrificio, la izquierda entera mira indiferente. Y con esta destacada información finaliza nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden seguirnos en Facebook como Canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. También recuerden sintonizarnos por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el Canal 97 en todo el Eje Cafetero. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal!